Diga donde vas, o te gritaría, por la alegría, de la mala, así es, el gran amor. Si esto no es amor, porque así el corazón no hace por qué. Si esto no es amor, porque así el corazón no hace por qué. Siento que se acabe el corazón porque no tengo su piel, con manos que me arruinó. Diga donde vas, o te gritaría, por la alegría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. Diga donde vas, o te gritaría, de la mala, así es, el gran amor. En el medio ambiente, apenas amanecerá Me vuelve loco, vea, esa sonrisa me encanta Cuando el labio se quita, y tendrá el corazón que todo me dice La que me suele ser y me hace suspirar Porque es la única, que mi amor es de verdad Mira la baja, suelta, ven yendo conmigo Mira dónde va, mira la baja, suelta, ven yendo conmigo Mira dónde va, mira la baja, mira la baja Mira, mira la baja, suelta, ven yendo conmigo Mira la baja, suelta, ven yendo conmigo Caminan conmigo, conmigo Mira dónde va, voy a casi me tiras a tierra Y que me vuelva a poder Mira la baja, suelta, ven yendo conmigo